Información importante, de acuerdo al último comunicado que está emanado por Defensa Civil de la Municipalidad de Patagones, estamos en alerta amarilla por fuertes vientos, es para este lunes, cosa que estamos viviendo en este momento. Por tal motivo, el Consejo Escolar y la Jifatura Distrital resuelven suspender las clases en turno tarde y vespertino, estoy leyendo textual, en todos los servicios educativos urbanos y rurales del Partido de Patagones, como medida preventiva y política de cuidado, es decir, no hay dictado de clases en todo el partido de Patagones. Gracias. 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 Gracias.